Dice el Evangelio que hoy, por sobre todo, tenemos que aprendernos a amarnos los unos a los otros. Sí, yo te entiendo y me podés decir, ¡Ah, Padre, cómo! Si en la Iglesia todos se liquidan, todos se critican, entre los curas se, pero se recontramatan y hasta incluso hay búsqueda de poder. Sí, te entiendo. Por eso hoy en el Evangelio nos vuelve a recordar cuál es el único mandamiento que Jesús nos da, que nos amemos los unos a los otros. ¿Y qué significa amar, aceptar, enfrentar, asumir y, por sobre todo, anunciar? Por eso, querido amigo, querida amiga, aceptemos a nuestra Iglesia, aceptemos nuestra familia, aceptemos nuestras vidas, enfrentemos desde nuestra vida, enfrentemos desde la realidad y, por sobre todo, si realmente hay algo que quieres cambiar en el otro, aprende primero a mirarte vos. Hoy busca tu paz y, por sobre todo, con tu paz podés hacer mucho en el corazón del otro, porque no hay nada más lindo que transmitir paz en los demás. Chau, cuídate, y hasta siempre nos vemos.